Entonces quedé como traumada y dije, no, mira, soy muy chiquita, soy muy pequeña, lo anal no es para mí. Y una vez que yo me retiré en el 2018, decidí hacer una escena porque era 50 mil dólares, imagínate. Se tomaste ese bicho aunque te dolió como quieras. Fue una hora y yo digo, esa hora fue para mí un martirio. Eso para mí en mi cabeza fue un día entero. Y valió los 50 mil pesos. Sí, valió la pena. Luego llegué a Miami y nada, y tuve el mejor cumpleaños del año. O sea, tú invertiste. Ella cogió ganar para su cumpleaños. Tú cogiste por el culo para tu cumpleaños. Literal, literal. Boyo Gang Gang, yeah, 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 Boyo Gang Gang, yeah. Estamos grabando y nos fuimos en 3, 2 Mera, Dino Locorillo y bienvenido al Boyo Gang, Gang, Gang Podcast, cabrón Este es el podcast que está en un bote Tienes que agarrarte, ¿cómo te sientes? No estoy Mario Yo me siento cabrón Me siento por encima de la uva Este es nuestro podcast número cuarenta y pico en el Only Y yo creo que El primer podcast de Only que hacemos fuera PR Fuera PR y el más legendario Por favor, Corillo, fuerte el aplauso Para nada más y nada menos que Verónica Rodríguez ¿Qué tal, Enke? ¿Cómo te sientes? Bien, bueno, excited de hablar, vamos a hablar lo que harás ¿De dónde estás llegando? Acabo de llegar de Medellín, aquí a Miami Apenas llevo dos días aquí descansando porque he trabajado, he estado de tour Y bueno, estuve ahorita en Medellín grabando campamentos de OnlyFans, contenido nuevo Campamentos de OnlyFans, eso se escucha cabrón Bueno, somos chicas que pues influencers y modelos y que todas tenemos una cuenta de OnlyFans y yo renté una casa, una mansión allá en Medellín y las contacto a ellas y las buqueo y pues un día somos 10 de 1 a 10 y nos intercambiamos, tenemos todo un día para grabar full todo tipo de fetiches como... Super cabrón Y bueno, entonces hicimos eso por 3 días, luego el último día grabé un video musical y bueno, me vine a la casa a descansar un rato con una tormenta aquí, un huracán ¿Y quién buquea eso? ¿Quién es la líder la que le textea a todas esas babies y luego cortina? Bueno, yo misma, yo misma he conocido, yo he viajado tanto a Puerto Rico, conozco a muchos influencers allá que son Tap Tap, Medellín, siempre he tenido muchos seguidores en las redes sociales Entonces, siempre me gusta networking y contacto a muchas muchachas que tienen la misma cantidad de seguidores que yo y así pues planeamos un campamento de OnlyFans, nos intercambiamos las membresías y bueno, hacemos mucha plata en OnlyFans ¿Y quién hace la lista de los fetiches? Bueno, depende de cada quien, cada muchacha es distinta, cada muchacha es diferente y hace un contenido distinto Entonces, por eso me gusta viajar a Colombia porque las colombianas están riquísimas, Puerto Rico, bueno, como dice Balbani, es el mejor Me gusta, me gusta la chocha de Puerto Rico Sí, me encantan las chochas de Puerto Rico y las muchachas ya están súper hot, también, incluso mi roommate es de puertorriqueña, siempre he tenido algo por las puertorriqueñas, me gusta mucho como hablan, el acento Pero, ¿tienes como que un nombre en mente cuando dices que te encanta la chocha de Puerto Rico? ¿Tienes una persona que te viene a la vuelta? Bueno, sí, mira, a mí me encantaba mucho mi roommate y mira, la conseguí como mi roommate, le pregunté si quería hacer mi roommate, si no, conmigo ¿Te la liga? De vez en cuando Oye, está buena, estuvo aquí, bueno, el episodio antes de este, el de Jillian ¿Y no pasa de miradita? ¿No pasa un poquito más de eso? No, mira, yo llevo con Jillian como roommate como dos, tres años ya, entonces ya como que nos conocemos la una al otro, somos muy buenas amigas Ok Ya ¿Y San Beso? Sí, una cuantas veces ¿Lo han grabado? ¿Lo han grabado para Only o es como que...? No, ¿sabes que no le he dicho a ella? Porque a ella no la quiero como que ruletear, no la quiero pimpinear, ¿me entiendes? Ok, 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 ok Entonces ahí así le he dicho, mira, porque ella es más como, ella es como modelo para reality TV shows, ella no es así tan pornográfica, incluso en OnlyFans de ella, ella se le fue Es como softcore, es softcore Sí, exacto, es softcore, no es como yo que soy súper hardcore en OnlyFans y hago porno y hago sexo en OnlyFans, entonces ella no es así, a ella la ha cuidado mucho, le digo no, no hagas eso, la aconsejo Duro Tú eres la mentora Sí, bueno, puedo hacer una muy mala influencia, pero si ella es mi rumen, la quiero demasiado, entonces no quiero pues ¿Y qué significa pimpinear fue lo que dijiste? Pimpinear, o sea, como ser mala influencia con ella y mostrarle pues, con ella le he dicho, mira, no te desnudes en OnlyFans, tú sigue tu carrera como modelo en mainstream, ¿me entiendes? Para que no te arruines tu imagen Que sea un poquito más exclusiva Sí, exacto, que sea comercial ¿Y qué es lo más que tú haces para mal influenciar a la gente? Bueno, te invito a que hagas un porn scene conmigo para OnlyFans, vamos a tener sexo en OnlyFans ¿Esa es tu labia? ¿Esa es tu labia? ¿Esa es tu labia? ¿Tú has tenido estas conversaciones con los hombres? Como que... O mujeres O sea, empiezas a ir con ellos, como que mira, quiero hacer contenido contigo Bueno, mira, sí, pero muchos como que yo los intimido Ok Por mi pasada carrera, fui porn star por ocho años, entonces estuve grabando en los Estados Unidos, fue una de las top ten Tengo un talento que es el squirt, entonces me fui viral por eso, me fui muy bien en esa industria Y luego como que me retiré y empecé a enfocarme más en OnlyFans y en música Ya, ok Y entonces, pero te tiras esa labia, como que tú sales con los jeos Sí, a mí me gustan los tríos, me gustan las orgías, entonces muchos hombres como que no estoy listo para eso Ya, se asustan, se asustan Sí, a veces como que... Sí, entonces a veces trato pues como, no sé, el sexo normal, pues imagínate, fui porn star por ocho años Como no, voy a decir que me aburre, pero sí me gustan muchos participantes en... Ah, ok, so ahora tu fetish, vamos a decir, es chingar con mucha gente a la vez Sí, me gustan como orgías, me gustan foursomes, threesomes De cuatro para arriba O sea, mira, ella lo que hace, ella crea el campamento Y se las chingas a todas Porque ese es su fetich Y le dice a ella como que no, si ustedes quieren grabar... No, tú estás monetizando tu fetiche Sí, pero ese es mi trabajo también, entonces mira, tú haces lo que te encanta, ¿no? Pero yo, por lo menos yo, a mí me encanta Sí, trabaja, está cabrón, trabaja de puta Mira, en OnlyFans puedo ser lo más puta que pueda Y me pagan lo más puta que sea, lo más que me pagan Entonces ahí puedo ser yo misma Ok, ¿y cuál es la putería más grande que estás hecha por OnlyFans? Mira, hice una orgía como de 10 mujeres Estaba yo en Cancún, en Playa del Carmen, hace tres años Antes de retirarme de la pornografía, de esa industria Yo dije, nada, me voy para Cancún Y le digo a todas mis amigas que se lleguen Rento una casota y se llegaron todas, más de 10 Gringas, negras, de todo color Porque a mí me gusta la mezcla, ¿me entiendes? Y bueno, estamos... Todas las nacionalidades Sí, hicimos unas loqueras de orgías Allá donde hicimos Squirt Hicimos, unas hicieron anal, tijeras Cachapa, de todo Mira, podemos hacer de lo que nos da la gana Cachapa es como mujeres, así como en tijeras Y siendo 69, estamos haciendo cachapas Cachaperas es como un decir venezolano Ya, sí, yo sé que es cachapera La grífica, que somos cachaperas, que nos gusta pues Sí, sí, eso lo escucho Eso se escucha cada hora un punteo, las cachaperas Bueno, ¿cuántas veces te viniste en ese contenido? Mira, yo estaba en esa estada que estaba haciendo Squirt Y me tomé tanto, tanto líquido Porque yo me preparo para ese tipo de cenas Tomo mucha agua Antes de la escena Y empecé a hacer Squirt y las mojé a todas Una se la tragó, una se la llenó arriba A mí me gusta, me gusta ser muy asquerosa Y eso te ponía bien bellaca Bueno, sí, hicimos dos horas Creo que no paramos dos horas Y eso era sin cortar O sea, que me gusta hacerlo a lo natural No me gusta, como en porno tenemos que hacer una posición Hay un director que nos dice qué hacer En OnlyFans podemos hacer lo que nos dé la gana Ya que es un contenido que nosotros mismas grabamos con nuestros teléfonos Y somos las propias directoras Ok Y, ¿cómo te digo? Entonces no hay dirección Esto es como que hay alguien con una cámara Tiene una persona grabando O el teléfono está puesto Nos enfrasamos de mueble o algo Mira, y, este, ¿qué te iba a decir? En los fetiches, ¿qué pasan en esa escena? Entonces, mira, cada persona tiene sus propios deseos sexuales Como por ejemplo, a unos le gustan Los pies Los pies, chuparse los pies de las niñas Los dedos, las uñas Ok Otros le gusta el square Otros le gusta, ¿qué es lo? Atarlas BDSM ¿Me entiendes? Atarlas con cuerdas Y, ¿me entiendes? Hacerle como maldades Y todo eso está pasando como que a la misma vez Entonces, en un campamento de OnlyFans Todas llegamos, nos arreglamos Hacemos maquillaje, nos arreglamos Entonces empezamos todos a coordinar Hacemos un círculo Y ahí planeamos lo que vamos a hacer durante el día Ok Nos ponemos de acuerdo Hablamos uno al otro ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta hacer? Porque muchas niñas Tienes que saber el límite de cada niña Para, pues, no pasarte Y, bueno, sí Entonces nos ponemos de acuerdo Digo, mira Hoy vamos a hacer un Como ahorita en Colombia Hicimos cuatro niñas al día Porque a veces si son cinco o seis Mucho, mucho tiempo todo el día Y no podemos, pues Trato de hacerla entre cinco Para así poder intercambiarnos Y tener suficiente tiempo en un día ¿Tienes un safe word? ¿Un safe word? Bueno Honestamente muchas niñas yo Así tengan o no un safe word Cuando yo vaya a hacer el square Muchas se impactan Se asustan Y como que Muchas quieren grabar conmigo otra vez Muchas no Muchas me dicen Mira, me asustaste con eso No sabía que iba a salir así Por tanta potencia ¿Tú no avisas cuándo va a pasar? Sí, sí Me cae en el ojo y como que Bueno, no sé si has visto mis películas Es un shot demasiado duro Yo soy demasiado estrambótica Cuando hago el square Que lleno a todo el mundo Entonces eso es como que Yo te aviso Yo te digo Mira, I'm gonna come I'm gonna square I'm gonna square Allá tú si te quedas ahí O te mueves Ya Y ok Vamos a decir Yo quiero imaginarme El splash Tú estás ahí Llega hasta donde nosotros Sí Incluso yo hice una película Donde Yo gané hasta premios Por eso Por hacer el square En la industria porno ¿Tú ganaste un premio? Llegó a seis pies Mi chorro Hice una película Más de 53 veces Que es como que Increíble Wow Y bueno Sí Entonces me gané el premio Por eso Y nada Lo que hice fue Tomar mucha agua Prepararme para eso Mantenerme hidratada ¿Y qué te dan? ¿Un trofeo? Sí ¿Del premio? Un vasito de squirt No, me dan como Es como los Como los grammy Pues Como en cualquier industria Tienen sus premios Sí Súper cabrón Nosotros siempre preguntamos A las muchachas Como que Mira, ¿qué es lo que tú haces cabrón? Que a la gente le gusta Ya de ti pues Se sabe que pues Squirt Sí Como que Lo ha ido perfeccionando Con el tiempo No, mira, ¿sabes qué? Con el tiempo Me retiré a los 26 Yo te cuento que Como de los 19 Que entré en la industria porno Hasta los 26 Yo era una lunática Estaba loca De bola Que me mantuve Espiritualmente cerrada Bloqueada Para poder hacer Este tipo de trabajo ¿Me entiendes? Porque somos juzgadas Por toda la sociedad Por este tipo de trabajo Entonces yo mentalmente Estuve bloqueada Vamos a decir Que me mantuve Lejos de los caminos de Dios Para no mezclarme Y ser una hipócrita En el sentido De no insultar a la religión De nadie Tuve muchos problemas Con mi familia ¿Me entiendes? Sí, ganaba mucha plata Una niña muy joven No supe qué hacer Con mi plata La malgastaba En compras Y me entiendes Yo pienso que Las niñas Que ahorita están Son porn stars No están muy conectadas Espiritualmente Y están como Enfocadas Y es mucho La ambición Se enfocan en la plata En la plata Y quiero más plata Y en esta temprana edad Uno piensa que lo sabe todo ¿Me entiendes? Entonces uno Se deja manipular Por tanta plata Que uno se pierde Ya Y en qué fue Lo más Que tú gastaste Dinero Como que Cuánto fue Lo más que tú Gastaste De una suelta Bueno mira Me He gastado 50 mil dólares En mi cumpleaños Explícame ¿En qué se fueron Los 50? En mi cumpleaños Mira se fueron Entre yates Tres yates Porque en uno No cabían Toda la gente Entonces Tengo que rentar Tres yates Tengo que rentar Mansiones Cocineros Evisorías Masajistas Strippers Mariachis Tengo que rentar De todo Eso tuvo que ser Y tú no grabaste Esto No hay un video De este party Si Yo he grabado Pero fue Flow blog Como que lo blogueaste Había gente Que estaba para grabar Y hacer como que No sabes que Mi cumpleaños Fue pura Party No nada de eso Estuvimos con mis amigos Antes yo estaba muy bien En la party Aquí en Miami En todos los botes En todas las party Stabs en Miami Con los Top influencers Y bueno ahorita Los últimos tres años Que me retiré De la pornografía Me puse para la música Tuve una estructura Con mi disquera Entonces tuve que dejarme Muchas loqueras Tuve que dejar De ser tan accesible A todas estas fiestas Tuve que ponerlo para lo mío Entrenar en la música Clases de canto De música Clases de baile Y en el estudio Y en el estudio Haciendo muchas canciones Muchos temas Escribiendo Y bueno Tengo una estructura Donde me piden A alejarme De todas Lo que yo era Antes Pues y Como se dice La transición De la industria De adulta A la música Ha sido muy difícil Para mí también Adaptarme Esto no tiene nada Que ver con tu only No La disquera No te controla El only Bueno Si La disquera Me ha dejado A mí Tener mi only fans Por los primeros dos años Que soy una artista nueva Y estoy tratando De hacer la transacción Entonces mientras Porque uso La plata que uso Para mi Mi only fans Para mi música La saco de only fans Yo invierto toda mi música Toda mi plata De only fans En la música Duro Entonces por eso Por esa única razón Ellos no han cerrado Mi only fans Pero si hemos hablado de eso Todo el tiempo Puede ser que en algún momento En algún momento Se elimine Si me dan dos años taps Para mientras Hago unos temas buenos Mientras me pego Mientras me encuentro Como artista Ok Quieren cerrar Mi only fans Y eso te va a tripear Si porque o sea Yo hago muchísima plata Llego a hacer 80 mil Al mes en only fans Entonces imagínate Con eso mantengo Mi familia Con eso creo mi música Con eso me mantengo Yo misma Y obviamente me he puesto A pensar como que Oye si me cierran Mi only fans Que voy a hacer Tengo que buscar Otra forma de De income Pero y con esa cantidad De dinero Para que tu necesitas Una disquera Porque o sea Yo antes Antes de que me firmaron Una disquera Yo hacía Mis temas Yo sola Pagaba yo Por mis beats Pagaba yo Por mis videos musicales Pero ya yo pagaba Por un video musical Que eran 5 mil 10 mil dólares Ok Cuando yo le presenté A la disquera Todo mi contenido Que ya tenía 6 temas Pues a ellos A ellos le pareció Que mi contenido Era de muy mala calidad Pero eso era lo que Yo podía pagar Al momento ¿Me entiendes? Entonces ahorita Acabo de hacer un video Con la disquera Donde me consiguieron Un big feature Que es mi ex novio Little Pump Entonces él Me cobró mucho ¿Te lo pongo para tu ex? Sí Entonces yo estoy con Liropon los últimos Años y medio Hice OnlyFans Con él y todo Estuve contratada Con él por un año Para su compañía de OnlyFans Ok Y ahí fue que me empezó A ir muchísimo bien Muy bien en OnlyFans No sabía que tenía Una compañía Sí, yo acabo de terminar Con Liropon hace un mes Pero estuve contratada Con él por un año Y así fue que me salió El feature De mi primer tema Hicimos el primer video Musical Yo borré Los últimos 6 temas Que tenía Y salimos yo En mi disquera Con este tema Que el feature Es a Little Pump En intercambio Tenía que hacer Un año de contratamiento Para su campaña De OnlyFans Él tiene su propia compañía Ok Que es Pump Playhouse Entonces estuve en contrato Con él por un año En intercambio Tenía que hacerme Un feature Un tema mío Que lo hicimos Lo sacamos en febrero Se llama Mala Y ok Disculpa que vuelvo Un poquito para atrás Pero tengo curiosidad Ese contrato Con la compañía De Little Pump De OnlyFans ¿Qué estipulabas? Él y yo tuvimos Hicimos muchos pornos Muchos videos pornos Que los puedes encontrar En mi OnlyFans Y en OnlyFans de él Tuvimos orgías Con otras niñas Tuvimos trios Tenemos más de En ese año Grabamos Todas las semanas Un video Entonces por un año Se me acabó el contrato Con él en marzo De este año Y ahí fue que Decidí yo pues Como que terminar con él Y volar Y hacer lo mío ¿Y ustedes eran novios Cuando tú firmaste? Sí, yo vivía con él Ok Antes de la firma No, yo lo conocí Por medio de eso Porque yo estaba buscando En el 2020 Yo estaba buscando Un feature Ok Hacer mi primer tema Ya que la disquera Me estaba firmando Ellos me estaban buscando Un feature grande Donde yo podía Salir Y llamar tensión Y llamar a ser controversial Entonces yo estaba buscando Entonces yo estaba buscando El mejor artista Número uno Tranquila Enfocarme en mi música Claro Y tenía tres opciones La compañía de Tyga El artista Tyga El moreno de Los Ángeles Claro Se llama T-Rex Y tenía la opción De Little Pump Que es Pump Playhouse Pero era basada aquí en Miami Y me pareció mejor esa También tenía la compañía Con la que estoy ahorita Desde Little Pump Y me fui con Bella Thorne Que es una actriz en Hollywood Sí, claro Entonces me fui con ellos Ahorita Después que me fui de Little Pump Porque ya la disquera Estaba cansada De tanto porno Que dicen con Pump Que me dijo Tienes que ser más comercial Vete con Bella Thorne Que es más comercial Es más Hollywood Y puedes Pero vete con Bella Thorne Pero te quieren sacar como quiera Sí, ellos poco a poco Quieren que yo cierre Mi OnlyFans Por eso me recomendaron Que me fuera con ellos Ya que el contenido Que ellos postean Son Photoshoots Y fotos de revistas Tapadas No censuradas Es otro tipo de contenido No tan pornográfico Como el que yo hacía con Pump Yo hacía hardcore, hardcore Y entonces ¿Se podría decir Que tu relación con Little Pump Era como un tipo De Sugar Daddy? No Él nunca fue mi Sugar Él surgió Mira, se dio Porque él Yo firmé el contrato Yo lo contacté A él por Instagram A su manager Y le dije Mira, estoy buscando Una agencia Aquí en Miami Para yo no tener que viajar A LA, a Vegas A grabar contenido Podemos encontrarnos A ver que me ofreces Entonces me llegué hasta su casa Le planteé Que estoy haciendo música Que necesito un feature Que si él y yo Podemos hacer un acuerdo Hablé con su manager Y llegamos a ese acuerdo Que un año Yo me contrataba con él Para ser exclusiva Para su OnlyFans Donde tenía que hacer porno Con él Escenas Una vez a la semana Mínimo Tenía que hacer cuatro videos Pornográficos Para nuestra OnlyFans Y él me taguía Y me traía tanto tráfico Que yo llegué a hacer 80 mil dólares Al mes de mi OnlyFans Entonces fui exclusiva Para él No me importó Y todo esto fue tu idea O sea, tú fuiste para donde él Y le planteaste todo esto Sí Y él aceptó Y entonces ahí surgió la relación Me empecé a quedar con él Todas las semanas Bueno, chingaban casi todas las semanas Sí, era nuestro trabajo para OnlyFans Entonces pues ahí surgió todo Y chingaban con más gente Hacían energía, me imagino Sí, él era Él es un niño tan loco Y abierto sexualmente Que pues estaba para mis loqueras ¿Qué fue lo más loco que tuviste Con ese cabrón? Mira, viajábamos a Me iba de tour con él Él me llevaba a todos lados En el mundo En todos sus tours Todos los meses Fuimos a España A Dubai Nos llevábamos a fans Al cuarto Y pues hacíamos lo que queríamos Con ellas Con las fans Qué cabrón Sí ¿Y tú La escogías? Sí, entonces él Me dio ese Él como que Le gustaba pues Que yo fuera así También mente abierta Y me dejaba Para respeto Que yo escogiera Ok Y estaban bien duras Las que tú cogías Sí, a mí me gustaba Él nunca se quejaba Él como que hagas chicas ¿O no? No, él nunca la verdad Se queja Más bien pedía más y más Con él nunca Buscaba más Sí, él nunca Nunca es suficiente Y que tú ¿En qué tú te fijabas? Como que ¿Qué tú buscabas Para decir Yo quiero que tú Vengas a chingar conmigo? Bueno, me gustan Las chicas que no se ven Como yo Como yo soy muy flaquita Delgadita Y me gustan Las niñas Lo contrario Para que así Cuando estemos Las dos juntas Pues completemos O sea La mujer perfecta Eso está cabrón O sea Me gustan más curvas Me gustan tech Detonas Lo contrario que yo Para así pues Mezclarla ¿Y qué te gusta Hacerle A esas baby Si no lo conozco La verdad No hago sexo oral Más bien le digo A ellas Que me hagan a mí Sexo oral Ok Seca mucho sus labios Me gusta ser Double BJ Como Mamá del bicho Entre las dos Sí Y se la pasamos Intercambiamos Y ahí espíritu Y todo eso Y diptro Me gusta mucho Diptro Gagliar Y todo eso Como si estuvieran En una escena porno Me hace Memorias de lo que hacían Llegaron a chingar ¿Cómo es? ¿Cómo que por contrato? Eh no Entonces Yo decidí dejarlo Hace tres semanas Para ir a Regresar con mi sugar daddy Ok Para hacer plata Y cosas Porque ahorita que estoy Haciendo música Él me podía llevar Muchos viajes Y me llevaba de compras Y mucho Pero Ya que él me hacía Mucha plata en OnlyFans Él la verdad No me ayudaba Económicamente Ok Y si tengo otra persona Que me ofrece Una estabilidad mejor Pues decidí hacer beso Cabrón Entonces fue muy difícil Para él Ahorita estamos En esa guerra De pelea De que Eso es algo muy personal Pues Pero si decidí irme Que por la plata Y Y él está muy joven Yo tengo 31 años Él tiene 22 años Él entenderá Otras cosas Ahorita está muy molestos Pero en años Cuando él crezca Y entienda Pues Yo siempre le dije A él Todo es temporal Todo Una transacción A llegar donde tú quieres estar Y yo necesito Una estabilidad económica Y mi sugar daddy Me la ofrece ahorita Sí Él no va a entender eso Ahorita Pero O sea Por año y medio Lo ayudé Fui su asistente De paso de que fui su bitch Y su novia Y estuve trabajando por él Ayudándolo Y viajando a todos lados Asistiendolo Que dejé lo mío Porque o sea Yo abandoné lo mío Lo que yo estaba haciendo Para ayudarlo Entonces Yo más bien le expliqué a él Como mira Se ha agradecido Que te pueda atender Por año y medio Ahora me toca a mí Pues ejercer Crecer Y necesito esa estabilidad Para invertirle a mi música Y otra persona Me la está ofreciendo Como dice el refrán Nadie es tu pertenencia Solamente es tu turno Sí También llegó ese punto Que yo estaba muy enjaulada En su casa todo el tiempo Porque era muy exclusiva Para ir a su novia Y no sé si estoy preparada La verdad Para estar Hacer eso Y malgastar mi tiempo Y necesito viajar Ahorita fui a Colombia Él no me dejaba ir a Colombia sola Hacer este tipo de contenido Pues ya que tienes un novio Pues te controlan Te dan reglas Y yo no quería seguir Esas reglas más Te estaba bloqueando tu fetish No Me estaba bloqueando mi plata Que podía ser por medio de mi sugar Y es una persona pues que Madura Que me quiere dar más plata Y dar cosas que yo necesito pues Tú eres una joseadora Pero a un nivel Que cabrón Yo nunca había conocido una baby Que estuviera más puesta para el joseo Que Verónica Rodríguez Claro Hay que ponerse por la vuelta Hay que ponerse por lo suyo No envejece No siempre tiene su look Y si puedes hacer plata ahorita Con Tony Fans Con tus looks ¿Por qué no? ¿Por qué gastar el tiempo? Duro Cabrón Código O sea las baby que estén viendo Nuestro OnlyFans No estén en nada Tienen que aprender Ustedes saben Que son porque ustedes Se olviden de novio Exacto Como que mira Aquí Verónica Le está tirando los códigos a ustedes Y tener baby Nada de eso Ponerse a trabajar A hacer A producir Hay un meme Hay un meme que me viene a la mente Que sale la muchacha Por no hacer pantalón Muy bueno y todo Muy bueno y todo Pero no tengo que ir A hacer un día En Colombia Mira y ok Volviendo para Lonely ¿Qué es lo más loco Que te han pedido por DM? Mira entonces Muchos fans quieren Que yo les venda Mis pantaletas Con mi jugo ahí De mi pussy Entonces yo digo Pero por qué Tú para qué quieres eso Vas a hacer un crimen Vas a poner mi pussy ahí Mi jugo Mi pantaleta Me vas a hacer un cera Yo por eso la verdad No lo habíamos pensado Yo digo Mira yo puedo venderte Mis medias Donde le hice square Puedo venderte cosas así Que tú Pero ya algo tan personal Que yo te venda a ti Un líquido de mi cuerpo Ya es como que Se pasa de la loquera So tú nunca has vendido Un panty No En mis nueve años En la industria porno Hasta ahorita Nunca he vendido mis panties Y me han ofrecido Miles y miles de dólares Nosotros tenemos Una muchacha Que vende de sus square Vende frascos de sus square Si a mi me han pedido eso Tampoco lo he hecho Ok Porque yo digo Nada Yo te puedo vender a ti Un objeto Como mis medias Mis medias panties Ok Cuando hago una escena Yo te la puedo vender Pero No te voy a vender Mi líquido en sí Y en cuestión de video Como que Ah este Verónica Yo quiero Que tú hagas esto En este video Yo hago mucho Custom videos En OnlyFans Ok O sea si tú te suscribes A mi OnlyFans Me puedes pedir Cómo tú Quieres verme En un video tuyo Que tú pagas Ahí cobro ya Más como Doscientos dólares Por dos minutos Cien dólares El minuto Si quieres cinco minutos A diez minutos Ya serían mil dólares Que sea Que valga La pena Que yo me siente ahí Digo tu nombre Y ellos me dicen Cómo me he visto Ellos son el director De su propio video Y nunca se le han ido Se le ha ido la mano Como que te pidieron Una cosa que tú Diste Bicho Es cabrón Si ellos quieren A veces que yo me meta Como jugué Yo no hice mucho anal En OnlyFans Ok Y en mi industria porno En mi carrera pornográfica Solo hacía Tríos Nunca hice anal Siempre hice el normal Con la vagina Ok Sexo vaginal Y no quise hacer anal Porque ya eso Yo soy tan pequeña Nunca pensé Y entonces tenía que yo Grabar con estos tipos Que son inmensos Imagínate Entonces yo digo Mira si están chiquitas Me van a reventar Voy a poner Si apenas puedo hacerlo Vaginal No voy a ponerme Yo a inventar A hacer anal Y la verdad Nunca fue lo mío Siempre me dolió No estoy así No ha sido un fetish Para mí Puedo meterle cosas A las niñas Y chupármelo Y actuar Porque actúo mucho En lo anal Pero no soy una No soy una Experta En lo que es anal Nunca me gustó Ya que soy pequeña Siempre pensé Mentalmente Que me iba a doler Y para mí Sexo es placer No quiero pasar dolor Por nadie ¿Me entiendes? No quiero traumatizarme Más de lo que me causó El trauma De ser pornstar Por tantos años O sea que Los bichos que te gustan No son enormes No mira Entonces ahorita En lo normal Ya que pues Tengo 31 Y crecí Pasé mi etapa De locura Ok Me gusta lo normal Para que tú veas Me da miedo Algo tan grande así Incluso a veces Cuando un culito Algo No me gusta lo inmenso ¿Y qué haces? Mis novios han sido muy normal ¿Pichea? Digo no Me tienes que pagar Porque es demasiado grande Ok Tú sabes que es un culito Porque se ve bien El tipo te gusta Que se o sea Salen a comer Sí Pero sí es muy grande Y es mucho trabajo Ok Pero espérate ¿Y cuánto le coboras? Bueno nada Yo digo eso Para jodera Ajá Pero ella lleva Eso que van para la casa Empiezan a viaquear Que se yo Tú tocas el pantalón Y es un bichón Uy no Tú como que Mira baby Espérate Espérate Es demasiado Tú tienes verbo Porque esto está muy grande Ok Mira baby No Y me echó para atrás Un poco Me asusto No hay precio No prefiero no hablar de esto Pero te duele O sea Sexo regular No anal Si es demasiado grande He hecho anal Una vez hice una película Anal Antes de retirarme En el 2018 Pero era un live show Un webcam Ok Por una hora Para Cam Soda Y hice Antes de retirarme Y yo digo nada Me voy a retirar Como las grandes ligas Tengo que Estaba en mi último show Si estaba en mi último show Antes de retirarme Porque ya yo tenía Mi propia compañía De producción Mi propia página Ok Pornográfica Entonces yo estaba Haciendo la directora Y productora Porque hacía más plata Produciendo Yo a un video Que yo haciendo la escena Para otras compañías En otras compañías Te pagan de 1200 A 1500 Por una escena Pero ya que tú Produces una escena Inviertes 3000 dólares Y puedes vender Esa escena En 10 mil A 15 mil Entonces Se hacen más platas Produciendo Y dirigiendo Tu propia escena Que tú siendo Una modelo Para una escena Tú lo que hiciste Fue Que empezaste a dirigir Tus propios videos Pero Don Lee Fancy Te incluye Y entonces Te curas de tus fetiches Con las verdaderas orgías Eso es lo que tú estás haciendo Sí A mí me encanta Mi trabajo Honestamente He extrañado mucho No hacer mis escenas Pornográficas Donde yo llego Y estoy haciendo una porno Extraño el rush Extraño la adrenalina Trato de hacerlo En mi vida personal Con mi pareja No es lo mismo ¿Me entiendes? Entonces nada Puedo hacer mis fetiches Por medio Y también mi trabajo Y me gusta Y la plata que hago Está bien En mi OnlyFans Entonces me encanta Lo que hago ¿Y cómo es entonces Tu vida personal? Como que No es chingar Con tu sugar Es como que Con quien a ti te guste Y tratar de hacer Replicar algo parecido A la porno Sí, entonces ahora Mucha Es muy raro Cuando me gusta a alguien Ya que pues Lo he hecho de todo Ok Y hice tantas pornos Tuve muchas relaciones A mis novios personales Fue muy difícil también Como pornstar Tener una relación Con alguien Porque ya sea A nadie le encanta A nadie le va a gustar A ningún hombre Que tu novia sea una pornstar Imagínate Vas a hacer una escena Y tu novia llega de acá Acá de chinguearse a alguien En cámara ¿Cómo te vas a sentir? Entonces eso siempre fue un problema En mi vida personal Tener un novio Pero sí estuve casada Mientras estuve Fue pornstar Por ocho años Estuve casada Ok Pero él siempre también Grabó conmigo Con otras pornstars Entonces él también Como que lo ponía yo No era yo nada más La que estaba Se entendían Sí, nos entendíamos Yo trabajo en esto Pero te voy a llevar Mi trabajo a tu casa Sí, exacto Entonces a él le encantaba También todas las loqueras Ok Entonces sí Traté de salir con muchachos Que eran mente abierta Que le gustaba eso Porque también Tuve mis relaciones Con muchachos muy normales A las que los herí Muchos sentimientos Ya que mi trabajo No sé teme este Porque o sea Para mí era algo muy normal Entonces Para ellos es como Ay, me montaste los cuernos Para eso es problema de ellos Ellos tienen que saber En dónde se estaban metiendo Sí, entonces depende De qué novio Yo tuve novios muy celosos Muy controladores Como Little Pum Que no le gustaba Compartirme con nadie Fue exclusiva para él Pero ya él Traía Me traía Esa plata Para mí de OnlyFans Entonces por eso Fui muy exclusiva con él Pero con ninguno De mis novios Fue exclusiva ¿Y te enchulaste alguna vez De alguien con quien Hiciste una escena Que tuviste El diablo Que cabrón Me chingaste No, sabes que no Sabes que yo estaba Tan bloqueada En hacer plata Que no me importó mucho Los hombres Con los que hacía escena Siempre tenía Mis actores favoritos Con quien actuar Y escogía Trabajar con ellos Pero De que yo enamorarme No, incluso Muchos actores Y muchos porn stars Están casados Y tienen su vida personal Y vienen Y chingan Y bye Nada de Somos muy profesionales En eso Ok ¿Y qué te hacían Los que tú escogías? Sabían cómo hacerme Square Eran actores top Que ya me habían ganado Muchos premios Entonces prefería yo Trabajar con ellos Que nuevos o novatos Ok Y nosotros A nosotros nos hablaron De los fluffers ¿De los qué? De los fluffers De los fluffers Los fluffers Sí, las personas que por ejemplo Si el tipo te está chingando Y se le baja un poquito Pues esta persona Se encarga de mamarle el bicho O jalarle la casqueta Para que se le pare de nuevo ¿Eso existía? Sí No Yo misma se lo Hacía ¿Tú imba? Sí, yo misma A veces muchas pornstars Ya que están en un nivel Que ya eres una top pornstar Si se te baja Ese es tu problema Páratelo tú solo Porque a mí no me están pagando extra Por debajo Detrás de cámara Parártelo otra vez Entonces por eso Yo trato de actuar Y bukear Y hacer la escena Con un actor Que es profesional Que no pasa en ese tipo de cosas Pero obviamente Me han pasado eso En muchas escenas Ya Y por eso obviamente No trabajé con ellos otra vez Ok Y ellos se toman pastillas O se toman algo Sí, yo pienso que los hombres pornográficos Yo he visto Los actores pornos Muchos He visto muchos Se inyectan como la cabeza No sé que se están inyectando De pregunte ¿Qué? ¿Se inyectan? Y otros se toman algo Pero bueno O sea yo sé que se mete en Viagra Y se mete en otro tipo de suplemento Y cosas Sí, me imagino Yo sé que Pero inyectarse Yo nunca lo había escuchado Inyectarse pero la inyección más Yo sé que ellos toman Y comen mucha banana Y toman cosas para saber rico Ok Para cuando se ven en la escena porno Sepan saludable Sepan bien ¿Y toma toda la diferencia? Hay alguien que Claro, hay muchos que saben horrible Muchos Por eso yo digo Tuve muchos traumas Después de ser pornstar Por ocho años Donde no Mi pareja Personal Lo mío personal No quería que se vinieran en mi cama En mi boca En mí No quería saber Cómo sabía Probarlo Probarlo Porque o sea Traumada De las malas Cosas que tuve Mientras Hacía escenas porno Y como algunos actores Se vieron tan feo Cuando lo probé Se ven horrible Que yo digo No Saben No sé qué Entonces Eso te causa Trauma Lo tuyo personal ¿Y tuviste problemas con las nenas? Como que la apestaba O como que era El único problema que tuve con las nenas Era que varias no Querían ducharse Como nosotros como pornstar Nos duchamos Tenemos un ducho antes de cada escena Pero eso te jode Pero eso como te jode Como tu Tu bacteria buena Que tienes en tu cuerpo Que pelea Toda aquella bacteria mala Cuando te penetran Entonces eso Es un caso Que yo Fui la mejor amiga De mi ginecóloga Siempre estaba con mi ginecóloga Siempre ella me estuvo Ayudando con cremas Limpiándome Pues de cenas Duchándome Cómo me ducho Para no crear infecciones Tienes que pues Uno aprende Cómo a vivir En ese estilo de vida Cómo mantenerse limpia Allá adentro Yo aprendí todo Conozco Yo mi pussy Tanto que Sé cuando huele mal Lo que tengo No Que cuando te huelo a ti Sé todo O sea Uno se educa Qué duro Y este roleplay Roleplay Todas muchas cosas Tienen un script Un script Algunas escenas pornográficas No es que vas ahí Y vas y chingas Y ya No Eso hay un director Que te explica Mira vas a hacer esta posición Mira hay un script Ok El diálogo Hay diálogo a veces Tienes que leer Y aprendértelo Y como que tiene Un roleplay en específico Que sea tu favorito Maestra Doctora Bueno yo era niña Así como siempre Next door Siempre me miraba Como niña Siempre me ponían como Me tenía que culear A mi maestro A mi stepdad A mi padrastro O algo así Estoy en la escuela Soy niña de la escuela Siempre o El babysitter O algo así O mi stepmom Y eso te creó un kink Hacer eso Tantas veces No yo ya estaba harta Yo quería ser una mujer Y por eso me hice mis senos Y ya quería que Dejaran de verme Como una niña Porque Pero hay mucha plata Con esa En la porno Siempre hay Tres niveles Una es Eres niña De la escuela De 18 a 21 O eres MILF Ya cuando tienes 25 A 30 Ya eres una mujer grande De 25 a 30 Y eres MILF Ya a 30 eres MILF Entonces ya te llaman MILF Como eres una mamá No parece No, no, no Yo pienso que Stepsister Estás todavía En ese rango Sí, me mantuve muy joven Petite hot neighbor Sucks huge coger On porch Mira, este Diablo, qué cabrón Y no Entonces no tenías Como que un roleplay favorito Que mamá, bicho Ya te pregunté eso Pero uno que te haya gustado Más que otro Por tener otro esceno Siempre me gustaba Hacer escenas lésbicas Porque no era tanta penetrazón Entonces no tenía Después de cada escena Estaba yo un poco como que Sore ¿Cómo se dice sore en español? Está dolorida Está un poco dolorida Porque o sea Imagínate Estás ahí por una hora Trabajando con un hombre Así inmenso Yo más que tenía miedo Como Si puedes ver mis caras Mis expresiones Yo estaba como que corriendo So que eran reales No es que estabas actuando Sí Yo la verdad pues Actuaba en lo que era Aprenderme el diálogo Y en las entradas De cada escena Pero Después eso es hardcore Que a veces yo Mira, yo decía Oye Necesito una silla de ruedas Para llegar a casa Porque Sí es fuerte Ok ¿Y qué es lo más cabrón Que tú haces Aparte de Squirt? Que los hombres te dicen Como que O las mujeres te dicen Como gacho Estos los hombres que tú haces Tú los dejas enchulados Por eso Sí, mira Mucho Últimamente mucho Este mes He tenido como He visto culitos Y así Un sugar Y me han dicho Ah, cásate conmigo Y todo eso Yo pienso que ahorita La temporada Que todo el mundo Está desesperado Y quiere a alguien Y yo digo Pero que lo que era Es que vienen las navidades Vienen las navidades Sí Yo aquí tratando de hacer plata Y nada Nada más pues Divertirme por un rato Y enfocada full en mi carrera Ya Mira Ya hablo Es que no sé si está crazy ¿Qué? Podríamos ponerte música Y tú darle una vueltita A la cámara Bailar Bueno, el teo fresco Con la cámara un poquito Bailar Ok Hay un bluetooth Vamos a hacer eso Yo tengo entendido Yo tengo entendido Sí, entonces tengo Fanly Ok Que es como También es como OnlyFans Y lo mismo contenido Lo vendo ahí Ok Y como Como que se compara OnlyFans O sea El ingreso de OnlyFans Con eso No es que Fanly Fanly es como Una nueva base De social media Ok Es como más la gente De Los Ángeles Pornstars Ya En cambio OnlyFans Es todo Modelos Hasta artistas Ahora en día Tienen OnlyFans Como Tokisha Tokisha Son OnlyFans Super crazy Tokisha está partiendo Tokisha ya Es una pornstar Literal Nos dicen que se tira Nos dicen que se tira Unas cosas bien sucias A mí me encanta A mí me encanta A ella Es mi sueño Hacer un feature con ella Un tema con ella ¿Tú colaborarías con Tokisha? Ay sí Demasiado O sea Esperando a que ver Sí Se me da la oportunidad Yo quiero Que tú invites a Tokisha A colaborar Que nosotros vamos a cuadrar eso Y eso va a pasar Sí Bueno Ahí está la cámara Tienes que saber de mí Tienes que Yo soy tu fan number one Y no nada más Una escena También quise hacer un tema con ella Me encanta a ella Es un sueño trabajar con ella Imagínate Sería para mí un honor Holy cow ¿Sabes qué? Lo que deberían hacer Es hacer el tema Y el video va a ser Pronly Eso va a quedar demasiado de cabrón Y eso va a pasar Es una idea Uf Que me acabas de meter en la cabeza Entonces cuando se me mete algo Tengo que hacerlo Tokisha Tokisha baby Ya Madonna pasó Olvídate de Madonna Ya Madonna estuvo cool Sí Se enchuló y todo Pero ya déjala Y Que me inviten Que me inviten Y esa cachapa Entre ellas Madona Cabrón Eso sería un trisón Legendario Tokisha Madonna Y Verónica Rodríguez No, no, no Olvídate de Madonna Tokisha Y Verónica Rodríguez Tokisha Y Verónica Suficiente Tokisha ahorita Está Súper pegada Y mira Me encanta su música Su energía Me encanta como es tan sexual Y que no le importa Y yo soy de ese tipo De carácter ¿Me entiendes? Y pues sí Es como un sueño Sería un sueño Para mí trabajar con ella Incluso le dije a mi disquera Y a mi manager Que me consiguieran eso Tranquilo Que lo que no hace tú Disquera Vamos a ser nosotros Esto Tokisha estuvo en Puerto Rico Recientemente Ya fue para el concierto Del Adio Sí Y después del concierto Del Adio Fue para el de discotecas En Puerto Rico Y partió Sí, yo vi lo que hizo En Puerto Rico Webcoming Sí, entonces mi primer anal Escena anal Fue con Webcoming Con Kim Soda Y también yo hago Webcoming en Mi OnlyFans Tú puedes irte live En Tu OnlyFans Exacto Y ahí me masturo Y hago lo mismo Que hago en Mi Webcoming Pero es mejor hacerlo Y invitarlo a todo el mundo A Tu OnlyFans Para así venderle Membresías Y hacerse más plata Que tú trabajar Para otra compañía de Webcam Puedes hacer lo mismo Que haces en Webcam En Tu OnlyFans Duro ¿Y cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál es Maquis? Tu juguete favorito Mira, sabes que No me gustan juguetes Me gustan mucho mis dedos Me gusta otra mujer No soy de que me gustan Videos solos Así Yo misma me gustan Obviamente yo En dos minutos Me puedo hacer Venir a Square ¿Dos minutos? Sí, dos minutos Pero lo he hecho tanto Que prefiero hacer Una escena lésbica Con otra persona O con un hombre Ok ¿Y tú andas con juguetes En la cartera? No, yo no ando Con juguetes en la cartera Porque yo no juego Ah Yo no juego Yo necesito jugueticos Yo ando con juguetes Mira, tú a veces Para los maleantes Que dicen Ah, que yo ando con el juguete Papi No, esos juguetes Eso no es nada Aquí estamos Gente, somos maduras No necesitamos nada de eso Podemos hacer lograr Lo que tú quieras Nuestros veas Nosotros mismos Eso de jugueticos Es para la gente Porque necesita eso Los juguetes son para Las personas Que se les hace difícil Chichar Tú chichas Si tú quieres Allá tú sí necesitas Estras cosas extras Pero Ok F*** F*** Un aplauso Para la gente Si me ha pasado Que estoy en el aeropuerto Y iba yo Hace ocho años Que iba yo A filmar una escena Un video solo Con un juguete Y me la encuentran En la maleta Que vergüenza Mis propios videos Dividí con mi portada Yo ahí Eso se me abrió Y se me botó En el aeropuerto Y todo el mundo Como que Ay Dios mío Que va a ser Y tú hiciste mucho dinero Vendiendo películas Por DVD Entonces yo empecé Imagínate Cuando tenía Yo tengo 31 Empecé Porno cuando tenía 19 Hace 11 años 12 años Y si todavía Estaban imprimiendo DVDs Y se hacía plata En DVDs ¿Te acuerdas de Girls Gone Wild? ¿De quién? Girls Gone Wild Girls Gone Wild Sí, entonces yo firmé Por Girls Gone Wild Dos veces Así es como tú Empiezas tu carrera porno Estuviste dos veces En Girls Gone Wild Estaban compañías Que te buquean Y así es que te Hacen conocer mucho dinero ¿Y cómo fue la vuelta De Girls Gone Wild? Girls Gone Wild Me buquearon para un hotel Y habían como Dos, tres niñas Y empezamos a hacer Lo que eras Como Hanguear, shots Sí, making out, shots En cosas públicas Ellos te ponen a hacer Como vergüenzas públicas Como si fuera un party Como si fuera un party Sí, pero tenemos que Tener mucho cuidado Porque sabes que Aquí en los Estados Unidos Hacer cosas públicas Eso te resta Te puedes ir presa Y eso te lo dirigía Te lo dirigía a alguien ¿No era como que Ustedes veces No, el director Nos decía que hacer Muchas escenas porno Te dicen que hacer Hay un script Ya Hay instrucciones Que hacer Ok Ok, quiero que me hagas Mira, yo siempre Le preguntaba a ella Mira, tú me tienes Que enseñar anal Y yo te enseño Squirt Ok Porque ella es como Una de las reinas En Squirt En anal Y entonces Ella siempre me dijo Yo quiero ser Squirt ¿Cómo es eso lo que hace? Y siempre me preguntaba Y yo le dije Y mira Una vez que yo me retiré Ella tomó mi lugar Y fue number one Y fue number one Squirt Pero si me dolía Lo estaba soportando Porque era mi esposo Y quería darle a él Ese placer ¿Me entiendes? Y me imagino que muchas De nosotras Pasan por eso De que hay Me duele Pero voy a tomarlo Porque a él le gusta Para complacer a su pareja ¿Me entiendes? Muchas personas Van a tomar el dolor Pero a mí no me gustó Hasta sangre Ok Entonces quedé como traumada Y dije No mira Soy muy chiquita Soy muy pequeña Lo anal no es para mí Y entonces como que No quise busquearme Para escenas Anal Y una vez que yo me retiré En el 2018 Decidí hacer una escena Porque era 50 mil dólares Imagínate Y yo digo No mira Antes de yo irme Yo me tengo que ir Con broche de oro Necesito una gurú Una gurú en sexo anal Y llamé a Belé Y le dije Mira mami Cuéntame ¿Cuáles son los trucos Para estrecharme El culo Para que me crezca Porque yo no quiero Pasar por ese trauma Que me duele Y sangrar Y más en cámara Entonces como tú Te preparas para una cena Anal Y ella me responde Mira Hay un anillo Que venden En las tiendas sexuales Que te lo metes En tu culo Antes de dormir Y cada una hora El mismo se dispara Y se abre Se va abriendo Entonces tú Sin saber Ya tu culo Se va estrangeando Entonces ya Para el día siguiente Ya está Estrechado El tamaño Del pene ¿Y te dolía? No La verdad Yo no hice eso No fui capaz De ir a comprar El anillo Y hacer eso Entonces ella me dijo Cómprate Entonces ella también me dijo Cómprate Los anal box Los anal box Los butt plugs Los butt plugs Y te lo empiezas a meter Y sacar Hasta antes de la cena Entonces empecé a hacer eso Compré los más chiquiticos Que pueden Porque hay tamaños Entonces yo dije No voy a empezar Por el pequeño Y ya el mediano No me cabía Porque o sea Yo no estaba No era lo mío Yo no Yo era una novata en eso No sabía Un amateur No sabía Que estaba haciendo Ok Y yo misma Hasta me salió Como una morroide Por hacerte eso Si de tanto jugar Y tratar de prepararme Entonces dije Nada Voy a dejar de tocarme Hasta mañana Que es la escena Porque si no No voy a llegar A poder hacer El performance A poder hacer la escena Y nada Yo misma Me como Me dolió Me dolió Tuve que ir al doctor El doctor me mandó Unos expositorios Y todo Horrible Imagínate El trauma que yo Esos 50 mil Vale la pena Pero imagínate Ya en cena Yo digo Nada Yo lo voy a tomar Esos 50 mil dólares Y no me voy a mover de aquí Méteme el bicho en eso Se tomó Ante ese bicho Aunque te dolió Como quieras Fue una hora Y yo digo Esa hora fue para mí Un martirio Eso para mí En mi cabeza Fue un día entero Y valió Los 50 mil pesos Si valió la pena Y luego llegué a Miami Y nada Y tuve el mejor Cumpleaños del año Súper cabrón Los 50 mil Lo gasté en el cumpleaños Sí La gasté en mi cumpleaños Cumpleaños en la jodera Mira y que Tu cumpleaños O sea Tu invertiste Ella cogió ganar Para su cumpleaños Tu cogiste por el culo Para tu cumpleaños Literal Literal Imagínate Tiene 26 años Verónica Rodríguez Verónica Rodríguez Escogió el culo Para su cumpleaños Para costear su cumpleaños Sí Ese cumpleaños Estuvo durísimo Fue antes de la epidemia Antes Cuando ya cayó la epidemia Ajá Qué cabrón Y estaba yo La mejor party En Miami ¿Qué consejo No sé si ustedes En su vida personal Nadie dice Ay mira Siento con ganas de ir Déjame orinar Repito Y ya vuelvo No No vayas a orinar No lo desperdicies Ahí en el toilet Tíralo Déjalo ir Y haces un fucking desastre Y entonces eso es lo que yo le dije a ella ¿Cuántos mattresses has tenido en tu vida? Mattress Mira ya yo el segundo Lo que pasa es que mi cama ahorita que tengo Mi cama es de 12 mil dólares Entonces ya cuando me siento con eso Digo no baby ya Para porque yo no voy a hacer square aquí en mi cama Es joder Mi mattress Pero si es un carro Muchos culitos se enojan Porque el carro es como de Es de leather Es de ¿Cómo se dice? Es de esa material No quiero que yo De leather Eso es de cuero De cuero No les quieren que le joda Y le manche el asiento Eso está cabrón Es que hay muchas cámaras Es que hay muchas cámaras Es que hay muchas cámaras Como que te vacila chingando en carro A mí me gustan cosas públicas Cosas que no son normales Como no planeadas ¿Qué es lo más público que está chingando? En un techo lloviendo En las barras esas de hacer ejercicio ¿Tú agarras a la barra? Sí Ok Estás guindando Sí ¿Y nunca has hecho escenas como que fuera un bote? Que la gente esté viendo Sí Tuve muchas escenas lésbicas en un bote No me atreví a ser así con hombres Ok Ok Y Como que Un party en un yate Con un montón de Baby Don Lee fans en Nua Sí, entonces renté Sí, yo renté un bote hace tres años Con Victoria June, Luna Star Fuimos demasiadas Fuimos como 7, 8 Fuimos a una isla En una de las islas aquí de Miami Ok Empezamos en el bote Luego en el jet ski Y luego terminamos en la isla Macho que cabrón En verdad Y alguien con una cámara persiguiendo a ustedes Tú tienes las mejores historias de este podcast Sí Todas las loqueras que tú te imaginas Todas las hacemos por OnlyFans Y hacemos una plata veniendo esos videos Eso está bien cabrón En verdad yo no quiero que este podcast acabe Tú tienes un repertorio de videos, personas, estudios que nunca van a salir Todos los he sacado por OnlyFans Porque lo más amateur y lo más que se vean que no es actuando Lo más plata que haces La verdad no Si tengo como un video con un artista Que obviamente no puedo postearlo Pues ahí sí que no puedo Ok, ok, ok Por razones obvias ¿Qué es lo único que tú guardas? ¿Qué es lo único que tú tienes así como que privado en tu vida? Que tú no vas a soltar ¿Sabes que trato mucho de no guardar muchas cosas obscenas? Ya que pues estoy sanando Estoy meditando, yendo en la iglesia Haciendo todo eso Trato de ser más comercial ahora Por la industria musical que estoy tratando de entrar Ya no tengo ese teléfono full de porno Ya, una pregunta Pero antes sí lo tenía full de porno ¿Tú crees que a Tokisha le están diciendo Cierra tu OnlyFans? Yo creo que Tokisha Le importa un culo Literal Por eso te digo Por eso te digo Por eso yo también le estoy diciendo a mi disquera No me importa nada Voy a hacer mi plata de mi OnlyFans Y voy a seguir invirtiendo mi música con esa plata Como que yo estoy seguro que Tokisha nadie le dice lo que tiene que hacer Como que ella sabe que ella está haciéndolo de OnlyFans Número uno porque le gusta Y número dos porque está haciendo Chavo Incluso ella explica que está haciendo de OnlyFans Y la plata que usa para OnlyFans es para su música Entonces todos estamos en la misma Eso por eso Como que Dirá tu disquera que le bajas un poquito Que también eso es algo tuyo Yo me firmé con una disquera que es muy comercial Muy clásica Walter Cohn Records Y pues la verdad le agradezco a ellos mucho Tratar de cambiar mi imagen De limpiar mi imagen Ya que pues vengo de una industria que es muy muy sucia Me han enseñado mucho lo que es Cambiar de imagen Sea más comercial Coger respeto de las personas Porque antes yo estaba muy bloqueada Y no pensaba en eso Y ahora que estoy entrando a otra industria musical Pues estoy Pasando por lo que es las consecuencias De lo que estuvo Ser un porn star Y hacer todas esas loqueras ¿Me entiendes? Uno que ya es más maduro y adulto Uno se da cuenta de que ¡Wow! Pero ya es algo que no se puede esconder Sobre eso es algo que está allá Sí, no, es lo que soy Es lo que me hizo Y la verdad es algo que nunca voy a poder esconder Y nada Lo único que me queda es Hacer lo mejor que pueda de todo eso Yo digo Yo digo Personalmente yo digo Embrace it Es como que Yo veo a gente como Tokisha Veo a ese tipo de personas Y es como que yo No le importa a los que nadie piensa I embrace it I embrace it Pero ¿sabes qué? Es muy difícil a veces Hasta yo hasta ir en un gimnasio Me tira Me jala O sea, no puedo tener respeto de un hombre Lo que Hasta un ballet de parque Me dejan sus números En mi carro Me molesta La gente te molesta Solo por ser un símbolo sexual Y ser un pornstar Entonces eso es lo que me molesta No tener el respeto de los hombres No le envíen el número Me envíen el chavo Me envíen el chavo Me envíen el chavo Esos son los únicos números Que ella quiere ver ¿Ok? Enviarle tu número de teléfono Por el dinero Sí, mamá Me encasso ¿Cuál es el próximo tema que sale? Entonces estoy trabajando ahorita En Medellín Acabo de viajar allá Hacer mi video musical Que se llama Putería Que tiene mucho que ver de OnlyFans Tiene mucho que ver de pornstar De mi carrera De lo que hice en mi pasado Ya Es un dembow Y mira, el video fue Un sueño Le metí ahorita dembow Porque le estoy metiendo Trap en español A reggaetón Inglés y español Ya Y ahorita me fui por dembow Porque ahorita está muy pegada Toquicha Mucha gente dominicana Ahorita es lo que se está sonando Entonces yo digo Bueno, vamos a sacar Y mi tema se llama Putería Ya Ok Putería time Y ahí tengo un periódico Que dice La putería se fue Fuera de control Es que mira Ya no puedes controlar La putería está Fuera de control Y mira Muy pronto La pornografía Todo lo sexual Va a ser algo tan comercial Que más bien La gente La sociedad Se va a sentir como Small minded Mente muy pequeña Ya estamos en una época Donde todo es muy normal Todo es muy abierto Entonces todo el mundo Se adapta A lo que es Los homosexuales Los gay La sexualidad O te quedas tú Como un nerd Una persona Que no eres Menta abierta Pequeña Que juzgas Claro Entonces o te adaptas Y vas con lo que es La ola O allá tú Como un juzgador Y una persona Que le gusta odiar a otros Por sus decisiones Y lo que hagan Sí Menos pelea El sexo tiene que ser Más abierto Una persona Que no sea abierta De su sexualidad Ya tiene mucho que ver Cómo se sientan Ellos conmigo misma Muchas cosas Tramas Ellos mismos crecer Y superar Como persona Ya Y el tema Cuando sale El tema sale Mira ahorita Acabo de llegar de Colombia Le voy a presentar El contenido A mi disquera Ojalá les encante Porque es Algo tan loco Y fuera de lo normal Que literal Es putería Lo que yo soy Lo que fui Que pienso Que le va a encantar Y yo digo Que antes que el año Caben Menos de un mes Dos Podamos sacarte Con ese tema Si te dicen Que está muy crazy Si tuve una escena Muy muy dura Que fue en la iglesia Que estoy ahí Porque Te cuento un poco Del video Yo soy como La emperadora De un castillo Y donde vienen Son muchas putas Todas son putas Entonces yo estoy Enseñándolas a ellas Como putear De una forma correcta Bien Que cabrón Y estoy ahí Dándole reglas De como se hace La vuelta Y como no De OnlyFans Todo lo que tenga Tienen que ver Con la putería La escuela La putería Si todo está Fuera de control No pueden controlarlo El mundo entero Me entiendes Entonces Es como una Un orfanato De putas Ok Y ya estoy Dando instrucciones Tuve una escena Muy dura Que fue en la iglesia Porque ya que mi mamá Y mi hermano Y mi familia Son cristianas Imagínate Mucha gente Va a parecer Que esa escena Yo estoy pensando Ahorita De que si pongo O no la escena En el video Ya que pues Puede insultarle A muchas personas Pues ya sus creencias Muchos modelos Que yo había contratado Para esa escena No quisieron hacerla Y ahí fue que me di cuenta Wow Estuve yo rezando Con Dios Porque ya que Soy cristiana Y estoy en la iglesia Y meditando Y sanando Yo digo Mira Entiende por favor Que este es mi trabajo Que tengo que actuar ¿Me entiendes? Y si me sentí malísimo Pero ahí estoy yo rezando Orando y pidiendo perdón Porque me encantó Esa escena Es tan controversial Que tiene que ir en el video Y espero que Dios entienda eso Este padre Para borrar este pecado Si incluso mi hermano Y mamá me llamaron Yo digo Mira Te mando contenido De la escena Pero no quiero que Me dejes de hablar Por tres años Ya Y estuve muy Fue en una capilla En una iglesia Estuve yo ahí Si este contenido La discreta dice Que no va ¿Tú no lo envías? Lo envío igual Y sigo empujando Empujando Soy tan perseverante Y tan intensa Que tienes que ponerlo Ok Ah pues cabrón Nos va a enviar el preview Yo pienso que Siempre y cuando tú tengas Como que esa paz De que si tú estás bien Contigo misma Tú tuviste tu propia conversación Con Dios Y tú te sientes bien Claro yo pedí perdón Yo pienso que Incluso he tenido Muchas reflexiones de Dios Pienso que he llegado Donde he estado Por mi corazón Porque toda mi plata La uso para ayudar A mi familia A mis amigos La verdad La verdad No soy mala persona Por mi trabajo Y lo que hago Todo pienso que La social The society La gente tiene que Ser un poco más Miente abierta Y adaptarse Con lo que es hoy en día Y ser más sexualmente abierta No juzgar tanto A las personas Ni señalar Porque o sea Al final de cuentas Uno nunca sabe Lo que uno cree Yo creo en Dios Estoy con Dios Leo mis versos Todas las noches Haga lo que no haga De mi trabajo Dios sabe mis sacrificios Y por qué lo hago Esa tija de puta Es verdad Zumba 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 Como que Tú sientes que Cada cosa que tú haces sexual Tienes que pedir perdón Por ella Sí Completamente tengo que pedir perdón Ya que practico La religión Tengo que estar ahí Y explicar Y por qué Porque si no Pasas por cosas Y problemas Y porque no puedes ser hipócrita Y ofender La religión de cada persona Pasas por cosas Tú vas Tú eres católica Soy cristiana Voy a una iglesia Aquí en Miami Que es Bosh Ok Decidí eso Los últimos dos años Ya que estaba en un ambiente Tan tóxico Que era pornográfico Todo era oscuro Todo era lejos de Dios Negativo Todo era lo contrario Ok Uno se Crece con traumas Ya que ese es tu trabajo Por lo menos yo Yo no estaba preparada Al entrar en una industria Tan fuerte Donde te juzgan tanto Yo tengo amigas Que se han suicidado Se han suicidado Ya que te acosan En tus redes sociales La sociedad Por lo que haces Tengo dos amigas Pornstar Yurizan Beltrán Que puedes buscarlo Y Agust Ames Puedes buscarlo en internet Se han suicidado Ya que Han tenido tanto juzgamiento En la sociedad Por eso le digo No sean No juzguen a la gente Ustedes nunca saben Lo que la gente sabe El trabajo que pasan Porque hacen lo que hacen No quiero justificar Nuestro trabajo Que muchos dicen Oh es el camino fácil No es el camino fácil Uno paga las consecuencias Y yo las he pagado Que unos somos Más mentalmente fuertes Que otros Y no llegamos al suicidio Y esas cosas Gracias a Dios ¿Me entienden? Pero muchos jugamientos De la sociedad Ha llegado que mis amigas Se han matado ¿Me entienden? Entonces por eso Digo lo que digo Tenía una expareja Que su actriz polno Favorita era Agust Ames Sí Ella fue una de las tops Imagínate Y lo sufrió Lo sufrió cuando murió Por solo un tweet Por solo un tweet No adecuado La juzgaron tanto Ella tomó un medicamento Que nunca se levantó Entonces Ajá ¿Eso va a quedar en qué? En las manos de la persona Por juzgarla ¿Me entienden? No Uno nunca sabe Las batallas Que la gente pasa mentalmente Entonces Si no tienes nada bueno Que decir positivo No lo digas No te gusta un contenido No te gusta una persona No lo veas Vea el otro ritmo Este Y Ok En cuestión de la religión Tú tienes que En tu religión Confesarte De las cosas que tú haces Sí Entonces honestamente Antes de yo actuar Y hacer lo que voy a hacer Tienes que estar A consciente La diferencia ahora Es que antes Estabas bloqueada Y dormida No estabas despierta No sabías lo que hacías Ok Y cometías el error Y el pecado Ahora estás consciente Que es un pecado Tú estás ahí Pidiéndole a Dios Perdón Y le explicas Por qué lo haces Ok Ahora ya depende Ahora ya depende de ti Si lo haces o no Ya que estás consciente Vas a pagar promesas Vas a pasar por algo Por hacerlo Ah o sea Que tú tienes sexo Y tú dices Algo me va a pasar Por este momento de placer Que estoy teniendo Y después cuando te pasa Lo que te tenía que pasar Tú dices esto era Exacto Ya estás consciente De tus acciones Estás despierto Que interesante Como que Por eso meditas Por eso vas a una sana Trata de sanar espiritualmente Es por eso Estás despierto Estás consciente De lo que haces ahora Sabes las consecuencias Que van a pasar de eso Antes no lo estabas Te pasa No sabes por qué Te haces el inocente Ya no hay culpa Ya sabes por qué Pasa lo que pasa Tus conversaciones Son bien abiertas Cuando estás En tu momento De pedir perdón Claro Trato de hacerlo antes Como por lo menos Ahorita en Medellín Estaba Ah porque Ahorita en Medellín Estaba haciendo esa escena En la capilla En mi vida musical De putería Donde yo estaba En una capilla Y yo tenía que besar A una lesbiana Y actuar loco En la iglesia Montarme Donde está el padre Pedicando Y estoy ahí Haciendo loca Mostrando cosas Y tuve que pedirle A Dios perdón Por todo eso Y explicar Por qué yo voy a hacer eso Ya Y qué hay que hacer Para que pidas perdón Por estar aquí Nada Mira La final es un pocas Es negocio Es networking Estamos todos creciendo Como personas Veo que son puertorriqueños Estoy tratando De conquistar La industria Ya en Puerto Rico Ya que es muy grande En música Y me interesó mucho Hacer esta pocas Con ustedes por eso Ok Y podríamos Podríamos Para cerrar Porque en verdad Yo no quiero Que esto se acabe Pero para cerrar Con broche de oro Podríamos ponerte música Una última vez Y que le enseñen Las tetas A la cámara Ok Eso es tija de puta ¿Cuánto me van a pagar Por eso? ¿A eso? Bueno Mato de fotógrafo No nada Más bien Suscríbanse a mi OnlyFans Si quieren ver más Y me imagino Bueno Que van a poner aquí Mi link de OnlyFans Claro Si no Tú estás ahí En este video Mato Mato te va a hacer un chute Un par de fotitos Bien cabronas Bueno Y también Nosotros conocemos A todas las babies De OnlyFans En Puerto Rico Si me gustaría mucho Que me conectaran eso No he hecho compañías De OnlyFans Campamentos allá Y me gustaría hacerla Nosotros lo que hacemos Es que juntamos a dos babies Que se gusten Ella quiere un corillo No pero por eso Bueno no se depende Como que lo que hemos Te digo lo que hemos hecho Cogemos a dos muchachas Que se gusten Como que mira Esta muchacha te gusta Esta muchacha te gusta Así Y las ponemos a colaborar Tú sacas contenido Ellas sacan contenido Y después No y no solo eso Yo les doy mucho tag Y van a tener mucho tráfico Muchas nuevas membresías Y así pues intercambiamos Como que nosotros Por lo menos allá Estamos cuadrando esas vueltas O si quieres tirarte Para Puerto Rico En algún momento Y con la mención Que hiciste de Toki Ahora mismo Eso va a pasar Si te la conseguimos Te pagamos el pasaje Para que vaya Vamos a hacer Un corillo de baby Con Toki Icha Y Verónica Rodríguez Y eso va a quedar Hijo de la gran puta Y para que terminen De mamarnos al bicho Chequense esta pendeja Si quieres te puedes quedar Si quieres te puedes quedar Para la entrevista de Rudy Y la entrevista es con nosotros Si 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 puedes quedarte No te tienes que ir Hermano no te vayas Te ponemos el micrófono Te ponemos el micrófono Y te sientas con nosotros A hablar Yo creo que esta Es mi entrevista favorita Ever Llevamos más de 200 episodios Este es demasiado de cabrón A chopar on Lee Bellacos Le gusta la bellaquera Es que cada uno Los más que ya Se los más bella Cuidados a ustedes Cabrones que están suscritos Mira Tienen que ir A suscribirse al canal De Verónica Rodríguez Chequense toda la música De hoy viene en camino Tienen música arriba ¿Verdad? Está disponible en tu Spotify Y en tu plataforma digital Sí claro Estoy viendo las plataformas musicales Apo Music Spotify YouTube Tengo unos videos cabrón Que van a salir ahorita Estoy invirtiendo mucho en música Espero que le guste Y mi Olifance está cabrón Entonces están Tienen que ir a chequear Todos mis videos Lo que quieran Cualquier fetiche Todo lo que quieran Estamos en contacto Si quieres hablar conmigo Personalmente Estoy yo ahí Metidame Olifance Todo el día entero Ya está Vamos a subir clips Vamos a subir un montón de cosas Hasta que vengan a Tokish En los comments Sí señor Díganle que es lo que ustedes Quieren que ella haga con Verónica Y nos avisan Más nada Más nada Más nada Yo no tengo nada que decirle a ustedes Chorre cabrón Le mames su bricho Esta esta vieja puta Díganle Díganle a los paradas de ustedes Que se suscriban Y chequiam Ya está Duro Díganle a los paradas de ustedes